pero no lo escuchamos no te escuchamos pues nada más ya la está grabando entonces pues bueno adelante doctor David muchas gracias doctor Luis Fernando es un gusto volver acá a saludarlo y estar aquí que me hayan invitado para esta presentación como dijo el doctor yo estudié la maestría en Chapingo y el doctor Fernando fue mi profesor en el curso de estadística y también fue mi asesor en la cuestión de la tesis y durante la maestría también tuve la oportunidad de hacer la tesis en colaboración con gente del CIMIT del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo seguramente ustedes lo conocerán y ahí pues tuve la oportunidad voy a trabajar con datos genómicos y trabajar en particular en una enfermedad importante para Latinoamérica en el caso del cultivo del maíz y parte de eso es la presentación que hoy les voy a realizar primero me gustaría presentar lo que es la manera conceptual y teoría un poco de lo que son los modelos mixtos y su aplicación digamos en la en el mejoramiento genético de plantas como como se pueden aplicar ¿verdad? y ya les doy un ejemplo ilustrativo que es parte de la tesis que yo trabajé en la maestría y bueno antes me gustaría también saber si es posible cada uno que me imagino que a esa altura ya tienen definido su tema de investigación como para romper un poquito el hielo y saber en qué está trabajando cada uno ¿verdad? no sé si es posible que cada uno presente un poquito qué es lo que está trabajando me gustaría no sé empezar por por César digamos si nos podría eh cuáles son sus motivaciones para estudiar biotecnología ¿verdad? y que estará trabajando en 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 su tesis no sé si estará César por ahí o anda perdido César o con alguien más no sé que quisiera comentar bueno ahí está está Alejandra Lina Víctor y Eliud ¿pueden comentar por favor? ¿alguno de ustedes? sí bueno este creo que César tiene problemas con el audio por mi parte yo soy Eliud Rodrigo Solivera y mi tesis estoy trabajando en una orquídea en peligro de extinción signoche ventricoso estamos intentando generar un protocolo de propagación in vitro para recuperar esta especie y pues este la razón por la que me gusta la biotecnología pues es que como que es muy a cierto punto lo veo como mágica no sé la parte de de comprender las cosas la biología la parte de de cómo funcionan los organismos y la parte de cultivo in vitro fue la que más me apasionó por eso la tesis de licenciatura también la hice en creo conservación de hecho de cacao en cultivo de tejidos igual y también ahorita pues la maestría la tesis de maestría la estoy haciendo en cultivo in vitro de una horquilla que también me gusta gracias por tu por tu comentario y tu la información que nos brindas no sé si alguien más nos puede comentar de su tesis hola ¿me escuchan? sí bueno mi mi nombre es Alejandra yo realicé la tesis de licenciatura igualmente con cultivo de tejidos y micropropagación mi línea de investigación es y seguirán siendo las bueno más bien mi grupo prioritario pues son para mí igual las orquídeas en la licenciatura hice clonación in vitro de una de dos especies de orquídeas igualmente amenazadas para nuestro país en peligro de extinción y actualmente pues tuve la fortuna de encontrar bueno unas personas a lo mejor este es un comentario un poco desviado unas personas me contactaron de que habían encontrado una población silvestre de una orquídea que en la norma oficial mexicana pues ya está extinta en la naturaleza entonces pues me di a la tarea de ir visitar la población y pues efectivamente se ha encontrado una pequeña población mi idea inicial era hacer algo de cultivo de tejidos vegetales pero dado este descubrimiento que hemos hecho bueno que me me dieron la oportunidad de conocer lo que quiero hacer es marcadores moleculares para comprobar si esta población silvestre aún cuenta con variabilidad genética porque históricamente esta planta desde los 1800 fue erradicada por completo bueno lo que es completo de la naturaleza y bueno pues es hasta esta fecha que hemos encontrado una población entonces los cultivares que están con coleccionistas aficionados la planta existe pero bajo cultivo entonces cuando ajá cuando intentan polinizarla estos ejemplares bajo cultivo pues resulta que no tienen viabilidad las semillas entonces pues es todo un tema de investigación ahorita básicamente me voy a dedicar a la a la caracterización molecular y encontrar si hay variabilidad genética entonces eso sería de mi parte gracias Alejandra si ahora no sé Lina o Víctor hola me escuchan si buenos días doctor y mis compañeros yo soy Lina yo al igual que usted soy extranjera en mi tesis de licenciatura bueno más bien de pregrado yo trabajé bueno más bien mi especialización es en el área de alimentos yo trabajo toda la parte de química de alimentos y el mi especialidad es el café yo trabajo en Colombia con café sin embargo debido a temas de la pandemia no pude aquí ejecutar el el proyecto que yo traía para realizar y junto con la doctora Gisela Peña y el doctor Juan Martínez y unos doctores de agroindustrias me ofrecieron trabajar una tesis con NISPERO en la cual estoy realizando una caracterización morfológica una caracterización fitoquímica y molecular para encontrar variabilidad en esos tres aspectos ya como tal la parte morfológica y fitoquímica ya está terminada faltan algunos detalles de la parte fitoquímica pero ya básicamente está terminada y solamente estoy esperando pues si me hagan el laboratorio molecular para empezar a realizar esa parte cuando estuve en Colombia trabajando en el área de café me desempeñé en el área de microbiología y química de alimentos entonces debido a esa pasión por la microbiología y la biotecnología decidí estudiar la maestra en biotecnología aquí en Chapingo debido a pues el deseo de aprender toda la parte molecular porque pues es muy importante y es la manera como hoy en día se trabaja toda la parte de microorganismos pues en los alimentos entonces pues realmente esa fue mi motivación y pues ya este año termino mi maestría y pues igual sigo con ganas de quedarme aquí a hacer el doctorado muy bien Lina muchas gracias y Víctor sí buenos días bueno mi nombre es Víctor que también bueno estudié en la licenciatura en la universidad mi tesis fue en cultivo de tejidos de agave y bueno la tesis que estoy desarrollando es que trata de la caracterización molecular dentro de un género de orquídeas bueno principalmente escogí orquídeas porque es bueno me gusta mucho las flores desde que estaba en la licenciatura quería trabajar con flores pero bueno lamentablemente no se me dio la oportunidad no se prestó la oportunidad de que trabajara en ellas y bueno entré en la licenciatura en la maestría porque bueno me da mucha curiosidad bueno más que nada podría decir que curiosidad del desarrollo de las plantas y mejoramiento genético tenía más que nada interés en aprender muy bien y ¿quién es Esperanza Blanco? hola ¿qué tal? buenos días David ¿cómo estás? buenos días este pues yo soy doctora en estadística y solamente estoy aquí observando tu presentación pero todo bien saludos a todos gracias buenos días ¿sí me escuchan? ahora sí César soy César doctor buenos días estuve aquí desde el principio pero no sé porque tenía problemas con mi micrófono no hay problema César bien este bueno buenos días yo soy César yo trabajo con nopales con el género puntia y lo que yo estoy trabajando en mi tesis de maestría estoy caracterizando morfológicamente y filogenéticamente cuatro especies de nopales varios autores mencionan que se trata de la misma especie lo que se denomina sinonimias pero con los caracteres morfológicos las cuatro especies comparten en que son tunas dan fruto de color rojo dulces y tienen flores amarillas pero estoy caracterizando estoy haciendo una filogenia con cinco marcadores por por especie y lo que estoy haciendo más es una caracterización filogenética de las cuatro especies de nopales muy bien pues ya dándome una idea de lo que está trabajando cada uno puedo ver que les encantan las orquídeas y la mayoría trabaja en cultivo de tejido y caracterización molecular de diferentes especies ¿verdad? que es una parte bastante fuerte e importante de la biotecnología hay otras partes de la biotecnología yo creo que sigue estando en Chapingo en el posgrado de fitotecnia lo que es el mejoramiento genético asistido con marcadores pero no sé si alguno de ustedes está involucrado en esa especialización digamos por lo que yo observé la mayoría está en la parte de cultivo de tejidos y bueno caracterización molecular en general ¿verdad? como tal podemos tomar materias pero como no está habilitada la línea de mejoramiento de estilo por marcadores ah bueno sí en mi tiempo tampoco estaba así que bueno pero o sea es perfecto lo que están trabajando interesante ver lo que cada uno está haciendo y bueno los modelos en general se pueden aplicar a diferentes áreas en lo que ustedes están haciendo perfectamente se pueden aplicar y bueno vamos a empezar con con la presentación que les preparé espero que sea lo más que pueda ser lo más claro posible para ustedes si tienen dudas me van diciendo o al final como ustedes como ustedes prefieran me dicen si si pueden ver la la presentación activa sí doctor ya se ve ya se ve vamos a usar el puntero láser acá para facilitar la la presentación entonces básicamente modelos lineales mixtos vamos a ir viendo de qué trata esto son una generalización de los modelos lineales y cómo se podría aplicar en el mejoramiento genético de plantas de acá solo es el modelo más básico de los modelos mixtos y cuando hablamos de modelos mixtos bueno primero me gustaría dar lo que son los modelos lineales desde su punto más básico y en ese caso siempre es importante considerar lo que es la ecuación del modelo que vamos a utilizar que se adapta a las condiciones de nuestros datos y cómo fueron generados ¿verdad? cuáles son los parámetros esperanzas varianzas del modelo que se trabaja y también importante qué supuestos son los que se manejan o restricciones que pueden limitar el uso de dichos modelos y en realidad los supuestos es para que podamos ser operacionales o sea si no asumimos ciertas condiciones podría ser muy difícil llegar a implementar el modelo entonces se hacen supuestos que puede ser en general que se cumplan pero en algunos casos puede ser que con frecuencia se violen algunos de los supuestos y bueno eso es importante conocerlo ¿verdad? tenerlo muy en cuenta entonces este es lo que se trata el modelo lineal general se puede decir que es el modelo clásico que únicamente considera efectos fijos más adelante voy a detallar qué son los efectos fijos y aleatorios cómo podemos diferenciarlos o asignarlos ¿verdad? entonces básicamente partimos de la ecuación del modelo más simple de efectos fijos que en este caso está dado por la matriz X por beta que es la matriz que va a contener todos los efectos que nosotros vamos a considerar como fijos entonces tenemos el vector de la variable respuesta o variable dependiente que son las observaciones que puede ser por ejemplo toneladas por hectárea si hablamos de maíz o el rendimiento de un cultivo ¿verdad? entonces tenemos el vector de respuesta y acá lo posee yo de una forma simplificada como X beta pero X es una matriz y es la matriz de diseños de los efectos fijos esa matriz contiene todos los efectos que nosotros podemos considerar o sea que esta ecuación nosotros muy bien la podríamos extender por ejemplo Y igual a la media general más E1 E2 P1 P2 P3 más el error al final ¿verdad? y esta es una forma simplificada matricial de representarlo acá tenemos por ejemplo que Mu es la media general y E1 E2 se refieren a los años por ejemplo en que un experimento de evaluación de materiales genéticos por ejemplo que se hizo en dos años diferentes pues hay un efecto para el año 1 y para el año 2 y por ejemplo acá esto yo lo para ejemplificar puse otros niveles por ejemplo si trabajamos nivel de fósforo puede ser parcelas que se trabajan sin aplicación de fósforo o 25 kilogramos por hectárea de fósforo y así incrementando eso son variables de clasificación porque nos van a permitir clasificar las observaciones que están dentro de cada tratamiento o pueden ser variables continuas también los efectos fijos como covariables que nos van a permitir ajustar el modelo con mayor precisión por ejemplo voy a poner acá el número de plantas en una evaluación de rendimientos para comparar híbridos por ejemplo es importante el número de plantas porque si se hayan perdido por X o Y razón algunas plantas pues va va a variar el rendimiento y no necesariamente quiere decir que si se perdieron por ejemplo varias plantas no quiere decir que el libro sea mal simplemente se perdieron y eso hay que tomarlo en cuenta para corregirlo en el modelo ¿verdad? entonces tenemos todos los efectos fijos les adelanto que los efectos fijos en general tienen pocos niveles y básicamente pueden ser controlados por el investigador o sea uno puede controlar el nivel de fósforo que va a aplicar si lo va a hacer en qué años se está haciendo obviamente eso sí se puede controlar eso es en relación a los efectos fijos y lo que buscamos al final en la resolución del modelo es encontrar precisamente cuáles son los efectos las estimas de los efectos que nosotros estamos incluyendo en el modelo nos interesa saber cuál es la media general cuál es el efecto o cuál fue el efecto de la evaluación en el año 1 o en el año 2 cuál fue el efecto de no aplicar fósforo cuál es el efecto de aplicar solamente 25 kilogramos o 50 y el efecto del número de plantas que se cosechan por ejemplo entonces tenemos esta la forma detallada digamos de ver este modelo que está acá simplificado y ya dije que el objetivo básicamente es encontrar las soluciones para el vector beta que contiene las soluciones de los efectos fijos entonces cuáles son los parámetros del modelo las esperanzas las varianzas del modelo pues básicamente al tratarse de efectos fijos pues son constantes y la varianza de los de beta que contiene los efectos fijos pues es cero en ese caso entonces respecto a los datos la esperanza de y que contiene que es la variable donde están todos los datos observados pues va a estar dada precisamente por los efectos fijos entonces la esperanza de y va a estar dada por los efectos fijos mientras que la varianza de los datos que nosotros la podemos denotar como v grande que es es una matriz matriz de varianzas de los de los datos va a estar dada por la varianza del error que la podemos nosotros definir como r que sea una matriz de la varianza de los residuos entonces en este caso del modelo más sencillo la varianza de los datos está dada por la varianza de los errores y más adelante vamos a ver que es uno de los de los opuestos también del modelo y acá podemos ver que la esperanza de los errores se considera igual a cero o sea que se distribuye de una forma normal con media cero y eso es porque ya incluimos dentro de los efectos fijos incluimos la media general entonces eso nos va a centrar los datos y nos va a permitir de que los errores se distribuyan con media cero y lo que se asume es que los errores no están correlacionados y todos tienen la misma varianza entonces esta es la matriz de varianza de los errores que esta forma matricial se puede simplificar como la multiplicación de una matriz identidad no sé si ya lo vieron esto con el profesor con el doctor Fernando pero básicamente la matriz identidad es una diagonal o sea que una diagonal lleva unos y la todo lo que no es diagonal van ceros y eso multiplicado por la varianza del error y esto es igual AR que fue lo que vimos acá es una forma más detallada digamos de cómo se distribuyen los errores entonces ¿qué quiere decir esto? que los errores no están correlacionados si ustedes no sé si ya vieron algo sobre diseños experimentales pero en diseños experimentales es muy importante lo que es la aleatorización de los tratamientos porque con la aleatorización nosotros rompemos lo que son los errores sistemáticos que puedan hacer que los errores si estén correlacionados entonces generalmente por eso los diseños experimentales se trabajan mucho a la autorización de los tratamientos para romper eso y asegurarse de que los errores se distribuyan de manera independiente entonces acá los errores se distribuyan de forma normal con media cero y con varianza constante eso se puede expresar de esta manera y al final podemos concluir también que y entonces se distribuye de manera normal con media que va a estar dada por los efectos fijos y la varianza en este caso va a ser la varianza de r que son los errores entonces lo que decíamos es lo que interesa es tener las soluciones para los efectos fijos que es en este caso beta es el vector que contiene todos los efectos fijos y la forma más sencilla para estimarlos es el método de mínimos cuadrados ordinarios o ordinales que básicamente se le llama estimador incesgado de beta seguramente ya vieron esto también con el profesor Luis Fernando sobre la estimación de parámetros entonces en este caso para estimarlos el mejor estimador digamos incesgado para los efectos fijos en el caso de este modelo asumiendo los supuestos que vimos anteriormente de que la varianza de los datos depende de la varianza de los errores y que esa varianza de los errores están incorrelacionados o son independientes pues la solución es desarrollar estas matrices o solucionar estas matrices ¿verdad? entonces esto es lo que se llama mínimos cuadrados ordinarios y es en general este es un caso particular de los modelos generales o en el caso de que la varianza de los errores haya correlación o esté estructurada entonces habría que integrar o definir la estructura de B incluirla acá lo vamos a ver más adelante esta es la forma más sencilla que sume esto ¿verdad? entonces supuestos pues distribución normal de los residuos homosedasticidad de varianza de los residuos o sea que las varianzas son iguales en los distintos por ejemplo tratamientos que se estén evaluando hay independencia en los residuos lo que hablamos de los diseños experimentales que se aleatorizan ¿verdad? para romper esa estructura que pueden haber errores sistemáticos por ejemplo y varianza del error constante entre las observaciones entonces ¿cuáles son las consecuencias? por ejemplo si se incumplen estos supuestos pues existe el peligro de que se consideren como significativas variables que realmente no lo son o viceversa decir que no son significativas cuando realmente sí lo son y eso porque hay otras fuentes de variación que no se están generando que no se están considerando y que terminan generando más ruido en el modelo que no permiten detectar esas diferencias significativas pero en general yo podría decirles que en los experimentos así de laboratorio pues esto la mayoría de los impuestos se cumplen pero ya cuando estamos en campo ya pueden haber más incidencia de otras fuentes de variación que nos pueden estar generando más ruido de lo normal digamos en el caso de investigaciones agrícolas y especialmente de campo digamos los datos experimentales frecuentemente no satisfacen las premisas del mínimo escuadrado ordinario que son estos supuestos y aquí les ponía por ejemplo que las varianzas pueden ser diferentes para los diferentes tratamientos entonces ahí hay una violación de los supuestos en el caso más particular del mejoramiento de plantas en los análisis genéticos de datos por ejemplo la variable respuesta las observaciones tienen a estar correlacionadas y eso implica que también los errores van a estar colacionados o sea que hay una violación del supuesto de independencia también hay muchos casos de datos incompletos que se perdió o desbalanceado que tenemos el experimento y se pierden algunas repeticiones de algunos tratamientos entonces quedan desbalanceados o existen efectos aleatorios que también nos interesan conocer por ejemplo valores genéticos de materiales que estamos evaluando que generan en general correlación esas correlaciones ven principalmente principalmente en el caso de estudios genéticos porque los individuos están emparentados genéticamente eso quiere decir que por ejemplo los individuos pueden ser familias por ejemplo medios hermanos o hermanos completos quiere decir que esos individuos o pares de individuos por ejemplo están compartiendo genes y varianzas genéticas que van a hacer que la toma de datos de esos individuos emparentados pues también van a existir va a haber más similaridad en esos en esos individuos que si se toman datos con individuos menos emparentados o más lejanamente emparentados entonces ese parentesco genera lo que llamamos las correlaciones de los datos que si no se toman en cuenta entonces viene a generar más ruido en el modelo que lo que vimos es que puede ser que consideramos como significativa o no una variable que en realidad si lo está o no también las mediciones repetidas en el tiempo por ejemplo en años o espacios o que son localidades por ejemplo en los mismos genotipos al ser los mismos individuos pues hay una alta correlación porque es sobre el mismo individuo tal vez lo que estoy leyendo yo un caso típico en el caso forestal es que en el mismo árbol se mide el diámetro en la base y por ejemplo a 10 metros de altura entonces esas observaciones en la base y a 10 metros de altura van a estar correlacionadas porque son del mismo individuo entonces ese tipo de datos también va a tener una estructura de correlación el hecho de las mediciones repetidas también nos interesa en el caso de experimentos genéticos predecir o estimar los valores genéticos de los genotipos evaluados y predecir también de los de genotipos que no fueron evaluados en campo pero que nos interesa conocer cuál es su valor su valor genético y también hay intereses en estimar componentes de varianza genéticos entonces estas son las cuales son las como que las tareas principales en los métodos de mejoramiento de planta en general y todas esas circunstancias pues llevan a que frecuentemente se incumplan los supuestos del modelo lineal general entonces lo que buscamos nosotros es cómo afrontar esa falta de independencia de los datos o incumplimiento de estos supuestos ¿verdad? Entonces algunas posibles alternativas que se utilizan generalmente es aplicación de transformaciones de la variable dependiente como para que mejore el ajuste de los datos pero muchas veces tiene muy poca efectividad por ejemplo corregir homoseasticidad utilizando transformaciones muchas veces se puede lograr un mejor ajuste pero no se llega a cumplir al 100% lo supuesto ¿verdad? Entonces unas alternativas más eficientes es el uso por ejemplo de técnicas de mínimos cuadrados generalizados que decía que en vez de asumir que los errores están y son independientes pues se le da una estructura de covarianza a la matriz de varianza de los datos y también mediante la modelación de los efectos aleatorios que permite aminorar bastante esa falta de independencia en los errores y aquí en esto de los modelos generalizados pues entran los modelos lineales mixtos que es lo que nos compete en esta presentación acá tomé esta un paper que estaba revisando porque me gustó porque clasifica un poco lo que son los modelos entonces lo que presenté ahorita fueron los modelos lineales generales que básicamente se basan que contienen únicamente efectos fijos asumen una distribución normal y el método de estimación es mínimos cuadrados y esto compete a lo que son los ANOVAS análisis de varianzas ANCOVAS cuando se incluyen covariables o la regresión esos son los modelos clásicos y simples y acá lo que vamos a ver nosotros son modelos lineales generales pero mixtos que incluimos los efectos aleatorios y esto que hace que permite que se admitan correlación en los datos y variabilidad inconstante o sea podemos tomar en cuenta esas correlaciones y la variabilidad inconstante mediante la definición de la matriz V grande que vimos que es la varianza de los datos y bueno también están los modelos lineales generalizados mixtos que ya nos permiten trabajar con otro tipo de variables respuestas como binomiales por ejemplo que si lo tenemos ceros y unos y Poisson y otro tipo de variables que si distan bastante de una distribución normal pero en este caso vamos a trabajar nosotros lo que son modelos lineales mixtos entonces básicamente nos permiten reducir el sesgo cuando los datos están correlacionados incompletos de balanceados o datos dispersos y permite entonces modelar lo que son la estructura de los errores lo que les decía la matriz V que es la varianza de las observaciones y nos permite una estimación eficiente de los efectos fijos y predicción de los efectos aleatorios luego les voy a comentar porque se dice estimación y al otro se le dice predicción en general es lo mismo son estimación los dos pero predicción se le llama en el caso comúnmente en el caso de los efectos aleatorios y es lo que vamos a ver más adelante lo del BLUE o BLAP de estimación y predicción y también esos modelos mixtos pues nos permiten al darle la estructura a la matriz de varianzas estimar los componentes de varianza usando una técnica que se llama máxima verosimilitud restringida que lo voy a comentar un poquito más adelante y bueno siempre hay paquetes estadísticos para implementar estos modelos el SAS por ejemplo o hay paquetes en R como el M4 que nos permite implementar este tipo de modelos entonces un poquito sobre lo que son efectos fijos y aleatorios porque tienen a causar confusión y al final lo van a ver ustedes que depende mucho del criterio del investigador y como están estructurados los datos pero en general podemos decir que los factores los efectos fijos son factores con pocos niveles y que básicamente pueden ser controlados por el investigador o sea podemos definir en qué año se va a sembrar en qué localidades covariables qué tratamientos se van a implementar o si se hace en un diseño de bloques entonces todos esos factores pueden ser muy bien controlados por el investigador a diferencia de los efectos aleatorios donde existen muchos niveles tenemos muchos niveles y pocos datos que representan esos niveles entonces se hace más difícil de estimarlo si se usa el concepto de efectos fijos o estimación de efectos fijos y generalmente pues están fuera del control del investigador no se pueden manipular estos o controlar entonces por ejemplo los efectos genéticos de los materiales pues ya están dados por su naturaleza digamos y cada genotipo es una muestra o sea cuando digo genotipo me refiero a una planta por ejemplo con una secuencia genética particular y única vienen de una muestra de una población y generalmente si analizan pocos individuos entonces se consideran como muestras aleatorias y de ahí vienen también los efectos aleatorios entonces los efectos fijos también son valores constantes para cada nivel ¿qué quiere decir esto? por ejemplo todos los todos los animales o plantas yo traje con animales también entonces animales que están en un mismo rebaño o plantas que se volaron en un mismo ambiente todas esas plantas van a estar afectadas por el mismo efecto por ejemplo E1 estimamos E1 y este ese efecto aplica para todas las plantas todos los animales que estuvieron en esas mismas condiciones E1 entonces es como que fuera común a la población si se repite el experimento pero también se esperaría que el efecto sea las estimaciones pueden ser un poco diferentes pero el valor verdadero es constante digamos que está la influencia de ese ambiente pues es constante en el otro caso por ejemplo los efectos aleatorios si hablamos de poblaciones segregantes poblaciones segregantes me refiero por ejemplo a una F2 donde ahí es casi que la máxima variabilidad genética o en el caso de híbridos también generalmente los individuos que se trabajan pues vienen de una distribución podemos decir asumir normal y son una muestra o sea si miramos el genoma nosotros son como tres mil millones de pares de base entonces si sacamos un individuo un individuo es una combinación posible de esos tres mil millones de pares de base o por ejemplo treinta mil genes que tiene el maíz cada individuo es una combinación de todos esos posibles genes y son una muestra entonces imagínense en todos los niveles los niveles de genotipos en una población por ejemplo son infinitos entonces todo lo que nosotros estamos sacando o evaluando materiales pues son una muestra muy pequeña ¿verdad? por lo tanto son los efectos genéticos y los residuos son aleatorios y específicos de cada individuo aquí vamos a estimar efectos aleatorios son específicos para cada individuo o genotipo que se está analizando o evaluando caso contrario acá que decíamos que era común a todos los que estaban en ese mismo ambiente por ejemplo y bueno al repetirse el experimento pues podrían obtener otras estimas en el caso animales yo les puedo decir que en una evaluación entran unos animales pero en otra evaluación van a entrar otros animales entonces son diferentes muestras van a estar obteniendo diferentes efectos y bueno en el caso de los efectos fijos se encuentran incluidos en el vector beta o se le puede llamar de otro cualquier otro símbolo que ustedes quieran usar finalmente se usa beta incluidos efectos fijos y bueno ahí van incluidos por ejemplo la media el año el nivel de fósforos o cualquier otro efecto que ustedes pueden considerar como fijo fijo perdón y efectos genéticos aditivos en el caso de aleatorios y los residuos se consideran generalmente efectos aleatorios entonces ¿cómo uno puede definir si son efectos fijos o aleatorios? pues esto que les comentaba anteriormente es una guía para decir ah bueno este es un efecto fijo o es un efecto aleatorio pero nosotros podríamos considerar o forzar el modelo a considerar los modelos como uno o como otro y qué lo que va a depender es de acuerdo a nuestro interés y cómo están estructurados los datos porque puede ser que un efecto que nosotros consideremos fijo pero en un dado caso tienen a ver muy pocos datos si hay muy muy pocos datos para ese efecto y lo estimamos como en un efecto fijo podemos tener más error que si en ese caso particular de pocos datos lo consideramos como efecto aleatorio porque los efectos aleatorios lo que tienen es como a regresar los valores a la media en la medida que hay menos datos las estimaciones tienden a estar más pegadas a la media como una forma de mayor seguridad ahora si hay muchos más datos entonces pues los efectos aleatorios son muy bien estimados pero en esos casos va a depender cómo están estructurados los datos para definir si lo podemos considerar como fijo o aleatorio el modelo lineal pues incluye los efectos fijos acá que los vimos y los efectos aleatorios acá le puse un ejemplo cómo se puede visualizar de forma matricial este modelo modelo mixto básicamente esto es lo que vimos anteriormente nada más le añadí la parte de los efectos aleatorios entonces acá Z sería la matriz de incidencia o diseño de los efectos genéticos aleatorios entonces si estamos trabajando acá con plantas hay que considerar también si están emparentados genéticamente qué tan correlacionados están para mejorar la eficiencia de estimación de todos los efectos y en este caso ya podríamos obtener otros estimas por ejemplo de efectos genéticos aditivos para cada uno de las plantas digamos genotipos que se estén evaluando esa es la otra de las ventajas del modelo mixto que ya podemos obtener esas estimas que de otra forma no las podríamos tener y también estimación de componentes de varianza que lo vamos a ver más adelante entonces los parámetros de esperanzas y matrices del modelo solo me gustaría saber si me están siguiendo o ya se durmieron o se aburrieron alguien por ahí que diga que están no doctor aquí estamos no estamos bien David estamos doctor muy bien si tienen alguna duda por favor me hablan o me dicen o algo por ahí que no les vaya quedando muy claro ok gracias muy bien entonces bueno nuevamente los efectos la esperanza de los efectos fijos pues va a ser igual a beta y en este caso este es también uno de los supuestos que la esperanza de los efectos aleatorios en este caso los efectos genéticos aditivos es igual a cero principalmente porque se incluye en los efectos fijos la media general entonces la media general nos permite centrar entonces se asume que la media de los efectos aleatorios también es igual a cero y la media de los errores de los residuos también es cero la varianza obviamente de los efectos fijos como no varían son constantes de cero pero la varianza de los efectos aleatorios pues tienen esta esta varianza que ya lo voy a ver ya lo vamos a lo voy a explicar que es la A la matriz A y la varianza de los efectos aditivos que en resumen lo podemos colocar como como G la matriz G que es la matriz de covarianzas de los efectos aditivos que se puede desglosar de esta manera también y la varianza del error acá es como anterior como lo vimos anteriormente es R que se distribuye de manera independiente entonces esta es la misma que el de efectos fijos pero acá van a notar ustedes la diferencia lo que hicimos es que la varianza de las observaciones o sea de la variable dependiente se parte en dos lo que hacemos es que sacamos la varianza dejamos el error como que lo subdividimos en lo que es puramente residuos pero tratamos de extraer lo que es la varianza de los efectos genéticos aditivos entonces hacemos un split una partición de la varianza total y esta nos queda en forma matricial así esta es la varianza de los efectos genéticos y siempre tenemos un residual entonces el residual siempre se asume que se distribuye de manera independiente pero lo que logramos es extraer de esa varianza total lo que es referido al componente genético eso es lo que logramos con la partición otra forma de expresarlo es de esta manera que decimos que los efectos genéticos siguen una distribución normal con media cero y se distribuyen de esta manera igual el error y acá entonces ya ponemos que las observaciones se distribuyen de forma normal con una media que es que viene dada por los efectos fijos y la varianza de los datos ahora es v o sea ahora ya la especificamos esa v es lo que estamos viendo acá entonces lo que estamos haciendo es estructurando y tomando en cuenta esas correlaciones entre individuos que ahorita lo vamos a ver esas correlaciones la matriz A en realidad lo que hace es recoger los efectos de parentesco entre todos los individuos cuál es el parentesco genético la correlación entre los individuos y bueno esto un poco de teoría digamos no los quiero marear con esto pero cómo se definen las varianzas genéticas entre dos individuos pues se definen las covarianzas de los efectos aditivos que nos da eso que es dos veces el coeficiente de parentesco por la varianza genética aditiva y con estos conceptos es que se deriva la matriz de relaciones genéticas entonces ya estamos con esta matriz estamos considerando el parentesco y cómo están relacionados los individuos por ejemplo medios hermanos completos comparten 50% de los de los genes hermanos medios hermanos por ejemplo comparten un cuarto de la varianza genética y así esta esta matriz nos permite modelar las correlaciones o parentesco genético entre individuos que entonces nos va a permitir considerar lo que decíamos las correlaciones entre los datos y esa es una manera más eficiente para estimar los modelos y tener al final lo que buscamos es tener estimas más precisas ¿verdad? y si logramos tomar en cuenta o modelar estas relaciones entre individuos pues vamos a ser un poco más precisos y nuestras inferencias en las poblaciones pues van a ser que se supone en este modelo pues que la covarianza entre los efectos aditivos y el error es igual a cero como para amplificar esto o sea podría existir una covarianza entre efectos aditivos y el error por ejemplo en el caso de que uno dijera tengo los mejores animales y a esos animales a los mejores animales les doy una mejor alimentación y a los peores animales pues los cuido menos en el caso de híbridos que algunas veces suele pasar con los agricultores que compran una semilla mejorada muy cara y a ese material le dan un buen manejo porque dice ya hice una gran inversión pues ahora le voy a en la compra de la semilla entonces ahora le voy a dar un buen manejo también y viene que compran una semilla de menor potencial digamos y ves esta como es de menor potencial pues le doy un manejo menor entonces ahí existiría una covarianza entre los efectos aditivos asumiendo que la semilla más cara pues tiene un mayor valores aditivos que la semilla más económica pero bueno en los experimentos obviamente que se trata de dar las condiciones homogéneas para todos los tratamientos entonces en este caso se asumen que no existe covarianza entonces va a ser igual a cero y eso ya no simplifica si no habría que incluir esa covarianza acá ya se nos se nos complica el modelo pero en general se asume esto se asume que las esperanzas de los efectos aleatorios es igual a cero lo que decía que al incluir la media pues estamos centrando todos los los datos y independencia entre los los residuos y varianzas constantes entonces luego bueno que está definido ya conocemos cuáles son los supuestos cómo tener las soluciones o las estima de los efectos fijos y los efectos aleatorios entonces acá entra lo que le llamamos el mejor predictor lineal incesgado que se se abrevia generalmente BLAP que es una que viene del inglés ¿verdad? Best Linear Unbased Predictor que el best es porque tiene la menor varianza lineal pues obviamente es su modelo lineal y es incesgado y estas son las que vienen el BLAP se le llama perdón se le llama BLUE en general cuando se habla de efectos fijos que es estimación Best Linear Unbased Estimation por ejemplo que generalmente se aplica a los efectos fijos y el BLAP es de prediction que se aplica para los efectos aleatorios pero en general se le llama BLAP la de predicciones cuando se tratan como vienen de una distribución normal en vez de estimar es más bien como predecir porque todo el tiempo están están cambiando pero se puede trabajar o una estimación pero en el medio científico se llama predicción entonces al final es como lo mismo entonces si se recuerdan del del mínimos cuadrados ordinales ¿cuál es la diferencia con esto? es que ahora estamos incluyendo la matriz de varianzas de los datos esa es la gran diferencia ¿verdad? que aquí estamos modelando la estructura de covarianza de los datos esa es la gran diferencia este es un estimador en sesgado y de mínima varianza entonces el caso de los mínimos cuadrados ordinales es una es un caso particular en que esta matriz de varianzas pues asume que se distribuye de manera independiente como la varianza del error que vimos pero si no es así si sabemos de antemano que hay correlaciones que los individuos están imparentemente incluir esa estructura de covarianzas para ser más precisos obtener estimas más precisas de los efectos fijos luego tenemos la predicción de los efectos aleatorios y este fue un animal breeder un mejorador animal que trabajó con estas ecuaciones y bueno yo no les presento acá toda la derivación pero la pueden encontrar se las puedes compartir pero esto viene de asumir una distribución normal y ellos llegan que los efectos aleatorios pues la solución es dada por esta básicamente aquí es el centrado de los datos a los efectos aleatorios se centran los datos o sea y menos esto que esto es la media de los datos ¿verdad? todos los efectos fijos van a dar y si se los restamos a los datos entonces los vamos a centrar y de esta manera es porque se asume que los efectos aleatorios pues tienen media cero y acá con esto pues vamos a encontrar cuáles son esos efectos para cada uno de los individuos y acá vamos a ver la G esta es la matriz de covarianzas genéticas que fue lo que les presenté anteriormente que esta se puede desglosar como A que la ya está multiplicada esa matriz de parentesco por la varianza genética ¿cuál es el o cuál fue el inconveniente de estas dos ecuaciones? o sea se pueden se pueden estimar de manera digamos independiente los efectos fijos y aleatorios tenemos una ecuación para cada uno de ellos el detalle es que esta matriz V que es la de varianzas tiende a ser muy grande o sea esta matriz va a tener las mismas dimensiones tantas filas y columnas como datos matriz cuadrada de mil por mil pero por ejemplo en el caso de los mejoradores animales ellos han trabajado por ejemplo un millón de animales ahora tienen hasta cinco millones por ejemplo según tengo entendido entonces esa matriz de varianzas se vuelve enorme y hacer la inversión de esa matriz se vuelve computacionalmente muy difícil consume mucho tiempo y no lo hacen o sea de eso no se hace lo que posteriormente desarrolló lo que le llamamos unas ecuaciones ecuaciones del modelo mixto que los permiten simultáneamente porque aquí en este vector está simultáneamente incluido los efectos fijos y aleatorios que estas ecuaciones son equivalentes a lo anterior que vimos o sea estas ecuaciones nos van a dar las mismas estimas del efecto fijos y aleatorios pero de una forma si nosotros desarrollamos estas matrices y vamos a llegar a obtener los mismos efectos fijos y las mismas estimas de los efectos aleatorios pero de una forma más simplificada que sin embargo aún requiere la inversión de esta matriz que es la matriz de parentesco genético es un poco menos complicada pero afortunadamente este tipo Henderson y Quaz encontraron un método que permite calcular o sea a partir de lo que le llamamos nosotros el pedrig el pedrig es definir quién es el padre de cada padre y madre de cada individuo y basado en esa en ese pedrig quién es el padre y madre de cada individuo se puede obtener directamente ya la matriz inversa o sea que no hay que invertirla sino que se calcula directamente a partir del pedig ya sean animales o en plantas ¿verdad? Entonces eso vino a simplificar muchísimo el uso de este modelo el BLAP o BLUE y se ha convertido y es el método estándar más utilizado actualmente en animales y en caso de plantas también ahorita actualmente ya se utiliza de manera estándar y lo que tenemos nada más es que lo que se sume con el BLAP es que los parámetros genéticos cuando hablo de parámetros genéticos son las varianzas en este caso varianza genética y varianza del error son conocidas o sea que nosotros ya tenemos que darle acá las estimas de las varianzas del error y la varianza genética aditiva entonces lo que se hace es que previo a implementar el BLAP se hace una estimación de esos parámetros genéticos y el método más utilizado ampliamente es el REMEL de máxima verosimilitud restringida obtiene los parámetros las estimas de las varianzas y luego ya podemos entonces predecir estimar los efectos fijos y predecir los efectos aleatorios y esto nos va a dar las mismas estimas que las ecuaciones anteriores por separado que vimos entonces ese es el método entonces ya en el contexto de programas de mejora cómo se pueden aplicar los modelos niveles mixtos entonces siempre los mejoradores genéticos están interesados en conocer los componentes de varianza cuáles son esos parámetros genéticos por ejemplo la varianza genética esta varianza genética también se puede desglosar en todos sus componentes aditivo dominancia y epistáticos cuáles son los efectos ambientales y cuáles son las interacciones se pueden hacer utilizando modelos mixtos y el remel para estimación de esas varianzas ¿verdad? entonces ¿por qué? porque basado en la varianza genética todos nosotros podemos predecir cuál va a ser nuestra respuesta a selección o ganancia genética en en un programa de mejora también nos podemos tener una idea de cuánta es la influencia de la parte genética y cuánto es la influencia de la parte mental porque puede ser que genéticamente entonces la respuesta que vamos a tener por selección va a ser muy poca o sea que no valdría la pena por ejemplo en el caso de animales hay caracteres reproductivos por ejemplo como tamaño de camada que tienen una varianza genética o lo que llamamos heredabilidad muy baja entonces la respuesta que se obtiene anualmente el avance genético digamos es muy bajo porque el avance es muy pequeño es más dominado por otros factores por ejemplo ambiental eso es importante para el mejorador saber cuáles son las magnitudes de esas varianzas también los modelos mixtos pues como vimos nos permite predecir esos efectos aleatorios que para nosotros serían los valores genéticos o efectos genéticos y eso pues nos va a permitir con base en los efectos genéticos las mejores líneas o sea seleccionar cuáles son las mejores líneas para producir lo que nos va a permitir ir avanzando el progreso genético o la ganancia genética o predecir por ejemplo los el performance o los valores genotípicos que es el valor genético total de los híbridos en el mejoramiento de híbridos por ejemplo el principal reto o problema de las empresas es predecir los híbridos porque porque un digamos programa mediano o grande las enormes y no es posible evaluar todos los posibles híbridos en el campo por ejemplo por darles una idea si tenemos 100 líneas en un grupo heterótico digamos y 100 en el otro que son complementarios poblaciones complementarias que la característica es que al cruzar esas dos poblaciones los híbridos son bastante heteróticos o bastante vigorosos y de otro lado lo que nos da son 10.000 posibles híbridos entonces en campo no es posible evaluar 10.000 posibles híbridos entonces ¿cuál es la tarea ahí? bueno se evalúan una muestra de esos 10.000 un 10% por ejemplo se evalúan en campo y a partir de esos que se evalúan se intenta predecir cuál sería el valor o el performance de los otros híbridos que no se evaluaron en campo y que por ahí podía estar alguno bueno pero que como no se evaluó con la información genómica pues nos permite eso y eso es lo que están haciendo las empresas bueno además de lo que está ahora de moda de edición genética para ir mejorando también sus materiales o germoplasma básico también se pueden usar por ejemplo para hacer estudios de asociación de genoma completo que es parte de lo que voy a presentarles ahorita más adelante que es como encontrar cuáles son los marcadores que están más asociados algún carácter de interés entonces esto lo vamos a ver y también se usa muchísimo en ensayos multiambientes y para evaluaciones de interacción genotipo ambiente y predicción de híbridos pero acá ya predicción de híbridos como responderían los híbridos en diferentes ambientes aun cuando no fueron evaluados entonces como ven los modelos lineales tienen un gran potencial de aplicación en lo que es el mejoramiento genético de planta y animales no digamos no sé ahorita voy a presentarles ya unos ejemplos pero los ejemplos son en relación por ejemplo desmarqué la esterita acá que es estudio de asociación de genoma completo que fue el trabajo de la maestría también predicción o selección genómica les voy a presentar es un parte de la tesis digamos en esta ocasión Luis Fernando me decía de hacer un ejemplo en R pero me gustaría antes darles un ejemplo y quizá que se podamos coincidir pues se puede hacer ya un ejemplo ya en R por ejemplo pero no sé si todos manejan R pero se podría hacer más adelante ahora lo que voy a hacer es como una forma ilustrativa en lo que fue mi tesis para estimación de componentes también lo vamos a ver rapidito no sé si hasta acá todavía están vivos o están dormidos sí doctor aquí estamos aquí estamos ¿tienen alguna pregunta? alguna o algo por ahí inquietud que que les haya surgido hasta acá porque a veces llamo la parte de la de la teoría un poco de dónde vienen los modelos mixtos y cuáles son sus ventajas qué es lo que qué es lo que hacen verdad Luis Fernando usted ya había trabajado modelos mixtos anteriormente algo pero muy poco sí muy poco muy bien yo normalmente trabajo los modelos clásicos pero en bueno en agronomía es muy útil sí porque hay demasiados efectos aleatorios entonces este hay que tomarlos en cuenta a la hora de hacer la modelación exactamente sí más por ejemplo en con marcadores moleculares este o o en el campo en el laboratorio es como hacer predicción de de cierto genotipos no exactamente entonces bueno realmente tiene una implicación enorme y se están utilizando muchísimo estos modelos en el mejoramiento de plantas en diferentes tópicos verdad vamos a ver lo que veo es que la mayoría de ustedes están trabajando con cultivo de tejidos ahí solamente que trabajen muchos diferentes cultivares podrían considerar el efecto de si están correlacionados los individuos genéticamente pero bueno los modelos clásicos como dice el doctor son eficientes sí en los supuestos verdad que como le decía en condiciones de laboratorio pues generalmente se tienden a cumplir solamente si ustedes están considerando diferentes variedades por ejemplo o materiales pues sería bastante interesante ya incluirlos esa estructura de coherencia en el modelo eso les daría mucha más precisión y una obviamente interpretaciones o inferencias más precisas verdad y mi opinión al respecto entonces bueno lo que les voy a presentar pues abarca estos tres puntos estimación de componentes de varianza predicción de valores genéticos y un estudio de selección de genoma completo entonces esto es básicamente de la tesis de maestría la tesis de doctorado también trabajé modelos bastantes de ahí fue modelos mixtos selección genómica inhibidos complejo y consideré que en este punto no era tan conveniente porque los iba a marear más digamos pero en una futura charla podríamos también verlo verdad pero este lo que fue la tesis de maestría también nos va a ayudar o ayudarles a ustedes a tener una idea un poco más clara y el hecho de que la estadística se puede utilizar verdad para para resolver problemas en la agronomía y en el mejoramiento de plantas o sea que no está ahí solo como un curso más sino que tiene sus entonces básicamente mi tesis se trató en la identificación de marcadores modelos perdón antes que eso está esto que viene ahorita está en inglés verdad pero yo solo voy a ir traduciendo o considero que la mayoría de ustedes también ya tiene algún nivel suficiente para leer y comprender esto ya sacaron el TOEFL lo imagino que se los pedían de requisito para entrar verdad entonces básicamente la tesis fue identificación de marcadores moleculares en este caso yo utilicé marcadores SNP o SNP que le llamamos single nucleotid polymorphins y también identificar genes candidatos asociados a la tolerancia genética a la enfermedad esa que les comentamos que es mancha de asfalto y fue evaluado en diferentes materiales o variedades nativas de maíz variedades nativas de varios países principalmente de México y de Centroamérica de Guatemala había varias excepciones y Brasil y de todos lados de América de México para abajo entonces de eso se trató la tesis en general y también hizo una parte de selección genómica yo lo estuve trabajando el doctor Fernando pues me estuvo apoyando bastante en la cuestión de la de los modelos entonces solo como una breve breve introducción pues esta enfermedad es un complejo de hongos verán generalmente son dos hongos los que intervienen feiácula maidis y monograféla maidis la interacción de estos dos hongos hace que la planta en un punto si las condiciones son adecuadas pues produce una requema digamos de toda la parte foliar obviamente que resulta una reducción del rendimiento de 30-50% inclusive puede llegar más si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la enfermedad y si el genotipo que estamos evaluando es bastante susceptible y este tiene implicaciones económicas en regiones tropicales y subtropicales tanto en México en Guatemala acá también afectó muchísimo y sigue afectando algunas zonas del país y en Sudamérica en México por ejemplo el área afectada son 800.000 hectáreas y ahí están los los estados donde más ha afectado ¿verdad? Jalisco Michoacán Oaxaca Hidalgo Chiapas Guerrero esas zonas son bastante de alta incidencia de esta enfermedad entonces el objetivo era bueno identificar marcadores SNP que estuvieran asociados a la resistencia a esta enfermedad y a partir de esto identificar genes candidatos de resistencia a esa enfermedad y por último la predicción digamos de los valores genéticos para tolerancia a lo que es esta enfermedad entonces vamos a empezar con el primero que es identificación de los marcadores asociados al complejo mancha de asfalto entonces un estudio de asociación de genoma completo o en inglés se le denomina Genome Wide Association Study entonces se abrevia como GWAS básicamente consiste en analizar toda la la varialidad que existe en el genoma y como analizamos esa varialidad pues a través de los marcadores genéticos esos marcadores genéticos son polimorfismos o sea que a través del genoma tenemos esas variantes y cada una de esas variantes pues las consideramos como variables del modelo y lo que interesa es pues estimar los efectos y su asociación con la resistencia a la enfermedad o sea que tan asociada está cada marcador a la resistencia a una a un carácter agronómico en general entonces por ejemplo esa es una gráfica típica que se llama Manhattan Plot donde se colocan todos los cromosomas de cada especie aquí creo que es de humanos esto tiene 22 y lo que se hace que se plotea es se estima los efectos pero también se estima el p-valor digamos el p-value lo que llamamos aquí está una escala logarítmica que es una forma gráfica que nos permite visualizarlo mejor pero son los p-valores en esta escala y ahí pues podemos ver cuáles son las señales o en qué regiones en qué cromosomas pues pueden haber algunos marcadores que estén asociados decimos asociados y no quiere decir que sea las las como se llama variantes causales porque en un marcador es como una puede ser una región donde hayan muchos genes que estén ligados a este a este marcador entonces o esté cerca a este marcador está linkeado le llamamos nosotros en linkage desequilibrio o desequilibrio desequilibrio de ligamiento entonces hablamos de asociación y no de que sea el marcador sea la la variante causal de de la variación del carácter pero ya nos da una idea de dónde podemos ir a buscar aquí hay una señal por ejemplo en el cromosoma 19 es un ejemplo que lo tomé creo que son humanos no recuerdo dónde pero bueno aquí hicimos bueno aquí hay algo en este cromosoma en esta región sabemos la posición donde está ubicado el marcador podemos ir a buscar a las bases de datos del genoma y ver qué genes están por ahí que pueden estar vinculados al carácter que a nosotros nos interesa entonces eso es lo que consiste en un yiguas y bueno yo trabajé con un conjunto de 669 variedades nativas de maíz que todas vienen del banco germoplasma del simbis digamos y esas variedades nativas fueron evaluadas en Chiapas México en el 2012 bajo condiciones naturales de infección o sea que ahí se asumía que el inóculo del patógeno pues estaba presente se tomaron los registros de que anteriormente ya había habido infecciones en esas zonas y en el lugar donde se realizó la investigación obviamente esos son fueron datos que me provieron los de CIMIT porque yo hice la maestría en el 2014 y 2015 entonces pero también estoy colaborando en subsecuentes investigaciones durante mi maestría estas accesiones fueron genotipadas le llamamos genotipado eso es pues caracterizar con marcadores todas esas variedades y generalmente se obtienen una gran cantidad de marcadores pueden ser hasta millones de marcadores pero generalmente se hace un trabajo de control de calidad donde nos quedamos con los mejores marcadores hay muchos marcadores que se llaman polimórficos perdón monomórficos monomórficos quiere decir que son marcadores que no varían entonces pues no están explicando nada entonces todos se sacan cuando se hace el control de calidad al final lo que utilicé fueron 56 mil marcadores de tipo SNP y ese GBS es un método de secuenciación ¿verdad? que utiliza la gente de CIMIT pero al final son SNPs o sea que son variaciones puntuales de nucleótidos que están generando alguna variación que puede estar asociada al carácter que nos interesa o no en este caso estamos buscando marcadores asociados a la resistencia genética y bueno lo que sigue es cómo estimar los efectos de los marcadores y para eso se han usado varios modelos pero los más recientes son los modelos mixtos y generalmente se ha usado un enfoque que se llama Single Marker Approach lo que se basa es que se evalúa un marcador a la vez o sea que van a haber tantas regresiones como marcadores hayan bueno ahorita vamos a ver más detalles ah bueno ese es el scoring cómo se fenotipaba la enfermedad en una escala de de 1 a 5 por ejemplo entonces la más sana a la más enferma ¿verdad? al final todos estos datos recolectados se hacían una se le llama preajuste o corrección de las observaciones por los diseños experimentales que se utilizan y ya se utilizan datos que se llaman corregidos se le quitan todos los efectos ambientales y otros efectos depende del diseño de hileras y columnas si son diseños látiles de látice perdón para dejar los datos lo más puro digamos quitarle todos esos efectos ambientales y esta fue la variable perdón la escala que se utilizó esta es una manera gráfica de ver cómo están distribuidos los marcadores el maíz tiene 10 cromosomas entonces en cada uno de los cromosomas siempre vemos que en el centro pues la cantidad de marcadores SNIP tiene los telómeros si vemos el cromosoma pues aquí tenemos el centrómero y acá tenemos los bracitos digamos que pues podemos decir que son los telómeros personas puntos por ejemplo hay más variabilidad en esta zona hay poca variabilidad obviamente la razón es que hay hay restricciones físicas para que haya lo que llamamos crossover o entrecruzamiento en ese punto entonces ahí los polimorfismos y los las mutaciones y los cambios ahí son muy bajos entonces los SNIP o los polimorfismos en general una pregunta David dime Fernando este bueno observo que cuál a qué se deberá de que las frecuencias en cada cromosoma del lado derecho es mayor a la del lado izquierdo tiene algún sentido por ejemplo los cromosomas de la segunda columna veo que tiene más valores del lado derecho que del lado izquierdo ¿es algo normal o a qué se deberá? no es algo normal creo que es algo más de la característica de de la población que se que se analice acá sí acá no hay ninguna digamos no se hizo nada simplemente los ordené así el uno creo que es a uno dos tres cuatro cinco simplemente los ordené o sea no hay ninguna razón que se pueda decir que por qué los de la derecha están más amontonados en la derecha eso es es una simple digamos ya es una propiedad de la población que pues acá hayan se han identificado más polimorfismos en esta región ok pero o sea o sea depende porque acá acá es una forma pero el cromosoma puede estar de un lado o del otro o sea no hay no hay una razón simplemente yo le diría que eso es una cuestión quizás a cómo lo ordené yo porque esos estaban en orden entonces estaban era una sola fila yo lo que hice es partirle en dos no hay ninguna digamos razón para que de este lado estuviera más amontonado creo que eso es una cuestión más de azar y bueno de la estructura de la población de las propiedades genéticas de la de la población ¿verdad? pero bueno un poco curioso lo que usted dice sí pero no no hay ninguna ninguna razón digamos adicional por la que puedan estar más amontonados aquí de la brecha ok gracias de hecho pudieran haber más marcadores pero en el filtro pues hubieron quizás muchos marcadores que se fueron eliminando acá ¿verdad? que no cumplían con eso por ejemplo uno de los controles de calidad es que la frecuencia alélica pues todos los que tengan una frecuencia muy baja incluyendo monomórficos pues se eliminan no sé si por casualidad había muchos monomórficos o muy baja frecuencia a este lado que se eliminaron ¿verdad? pero no no hay ninguna razón por la que que podía explicar porque están ahí de ese lado o casualidad o las propiedades genéticas de la población ok está bien adelante bueno pues entonces considerando que estamos hablando de 669 accesiones pues posiblemente no estén emparentadas por pedigrí digamos o sea que tengan los mismos padres pero siempre hay un parentesco genético digamos el hecho de compartir genes entonces y eso es lo que nos permite ahora con los marcadores trascender esos parentescos de los padres a todo el background genético o sea que compartimos asumiendo que venimos de las mismas raíces digamos en algún punto todos compartimos cierta cantidad de genes entonces vamos a estar correlacionados entonces este este personaje y colaboradores Yu creo que es algún asiático china o japón y colaboradores en el 2006 producieron este modelo que lo consideraron y ellos lo lo demostraron que es mucho más eficiente en la estimación tanto de los efectos fijos como de los efectos aleatorios o los valores genéticos de los genotipos que se evalúan porque en este tipo de estudios de acción de genoma completos al haber tantos marcadores pues tienen a haber también falsos positivos que está dado por eso que les decía que los individuos están emparentados acá hay una estructura de población y hay relaciones de parentesco entonces este modelo mixto ellos lo propusieron lo evaluaron lo probaron lo demostraron con simulaciones también y datos reales de que es mucho más eficiente para eso entonces permite estimar los efectos de los marcadores de una mejor manera considerando todas esas correlaciones genéticas que hemos estado hablando entonces el modelo como hemos visto bueno yes el vector de fenotipos en este caso era el scoring del nivel de severidad de la enfermedad acá se consideran para controlar la estructura de población estructura de población es por ejemplo si hay familias pues dentro de esas familias van a estar más emparentados se utilizan algo que se llama en estadística multivariada componentes principales que nos ayuda a capturar la mayor variabilidad en pocos componentes digamos generalmente se usan los primeros tres que capturan buena parte de la variabilidad para control de estructura y esto es un efecto fijo pero lo que generalmente se maneja así separado de la otra de los otros efectos que aquí ya consideramos los efectos fijos de los marcadores entonces bueno esto es para la estructura de la población para controlar esas estructuras de poblaciones y x es el vector de genotipos para el marcador que se está evaluando en turno dijimos que como es un single marker entonces para cada marcador se hace se corre el modelo ¿verdad? y pues se le quitan se corrige por la estructura de la población y por los parentescos genéticos y eso nos va a permitir una mejor estima del efecto del marcador que es al final lo que nos interesa para saber si está relacionado al nivel de resistencia genética a la mancha o no entonces beta ya va a ser la estima la estima del efecto del marcador que se está evaluando y bueno se incluye la parte de los efectos aleatorios acá se incluyen todos los individuos los efectos genéticos de esos individuos que como vimos anteriormente esos efectos pues se distribuyen de forma normal con media cero y con matriz de covarianzas G que actualmente pues con el uso de marcadores la G puede estar definida de esta manera que es dos veces K y K es la matriz de relaciones genómicas lo dejé hasta acá ya no le quise dar más detalle pero existen varias matrices que nos permiten estimar esas relaciones genómicas una de las más conocidas la Van Rijn pero yo usé un software que se llama Tassel pues que ellos lo definen de esta manera y como siempre los errores pues se asumen independiente ¿verdad? con media cero X lo que les decía es el vector de los genotipos que se está del marcador que se está evaluando W pues es la matriz de incidencia para la estructura de población los tres primeros componentes principales Z es la matriz de incidencia para los efectos aleatorios que son los efectos genéticos y bueno en este caso lo que se define es cuál va a ser el umbral para decidir si el efecto del marcador que estamos hablando es significativo o está significativamente asociado a la resistencia o no entonces nosotros definimos un alfa en este caso al ser tantos marcadores los alfas o los umbrales se definen son bastante bastante estrictos tal vez ustedes han visto o se recordarán o lo han visto con Luis de que los alfas por ejemplo para considerar si es significativo o no es generalmente que se habla del 5% por ejemplo o del 1% significativo al 1% o significativo al 5% ese va a depender del nivel de confianza pero en este caso tiende a ser bastante estricto entonces yo usé este software Tassel que implementa este modelo que estoy explicando pero el REMEL lo que decía es el máxima verificación restringida que nos permite hacer la estima de los componentes de varianza y luego hace el estima de los componentes de varianza o sea nos dice cuál es la varianza genética y la varianza del error y después de eso ya implementa el BLAP para estimar los efectos en este caso nos interesa el efecto fijo del marcador pero corregido por lo que vimos la estructura de población y corregido por las relaciones genéticas de parentes o sea se espera que sean estimas mucho más precisas con este modelo y acá les ponía un ejemplo por ejemplo acá tenemos el vector este puede ser el vector Y porque aquí tenemos los niveles de mancha de asfalto para cada bueno aquí es una muestra nada más son 669 entonces acá está en el vector respuesta y hay diferentes formatos para la parte de los genotipos cómo se manejan ¿verdad? entonces por ejemplo este es un formato que se llama HubMap HubMap básicamente los es una cosa es como el input del software el software te acepta este formato donde están acá los marcadores y acá están los genotipos codificados por ejemplo en letras y te dicen que cada letra pues corresponde a los genotipos por ejemplo el el genotipo AA pues lo codifican con una A el CC que son estos se refieren a los nucleótidos ¿verdad? a las bases nitrogenadas aquí tal vez los no sé si Luis ya está más acostumbrado a esto pero la mayoría de ustedes seguramente ya va a estar más relacionada con las bases nitrogenadas avenina o avenina citosina entonces es una forma de cómo codificar eso y poder analizarlo pero también se puede hacer ya de una forma numérica en vez de usar las letras pues ya se codifica lo que llamamos para recodificación para efectos aditivos y lo que hacemos es que como sabrán por ejemplo el genotipo homocigoto recesivo pues se le asigna un cero el heterocigoto un uno y el homocigoto dominante un dos o lo pueden ver también como la cantidad de dosis de alelos dominantes por ejemplo acá hay cero alelos dominantes acá hay uno y aquí hay dos entonces es una forma aditiva de codificarlo y pues ustedes van a ver para cada accesión para cada variedad nativa por ejemplo todo su genotipo o sea el genotipo en el marcador uno en el marcador dos en el marcador tres cuál es el genotipo que obtiene si es homocigoto recesivo heterocigoto o dominante y está para todos los individuos entonces básicamente tenemos el vector y tenemos acá esta es la matriz sería los marcadores y se va evaluando en este caso del enfoque de single marker un marcador a la vez pero se corrige por lo que vemos estructura de población y relaciones parentesco para que se den una forma de ilustrar que como estos datos ya se ingresan al software el tassel o pues la cosa también ustedes lo podrían correr en un script de R ¿verdad? hacerlo por ustedes mismos que a veces es la mejor manera para entender las cosas quizás en una futura ocasión podamos trabajar ya algo más un ejemplo con datos y correr un script de R pero esta es para que se den una idea entonces ¿qué es lo que obtuve de manera general? esta es la famosa gráfica Manhattan Plot ya para los datos que yo analicé el remel análisis pues me tiró estas estimas de componente de varianza genética aditiva y del error entonces básicamente esa es estimación de varianzas o de componentes de varianza la varianza genética y el error entonces ya sabemos cuánto está aportando lo que es los efectos genéticos en la variabilidad total que estamos observando y uno de los parámetros más utilizados en mejoramiento de animales o plantas es la heredabilidad que básicamente es cuánto está contribuyendo pues la parte genética entonces de la varianza total que sería la suma de los dos cuál es la proporción que está aportando la varianza genética en este caso se llama digamos 80% de la variabilidad está aportada o tiene origen genético básicamente o sea que esta enfermedad pues puede ser manejada desde el punto de vista genético haciendo mejoramiento ya sea selección o sea hay bastante variabilidad o sea que podemos seleccionar seleccionar plantas van a haber plantas con mejores valores genéticos más resistentes que otras entonces esto es estimación de varianza de componentes de varianza y nos lo dio el análisis Remel que lo implementa este software Tassel ese software Tassel fue desarrollado en colaboración con CIMIT CIMIT con este proyecto Masagro Diversidad y Seed of Discovery que le llaman pues han desarrollado todos estos software ¿verdad? Entonces una vez que nosotros definimos el umbral pues ya vemos que marcadores están sobrepasan ese umbral que serían los más significativos o están más asociados a la resistencia genética y vemos que hay varios en el maíz pues tiene 10 cromosomas vemos que hay varios dispersos en algunos cromosomas cromosoma 8 uno cromosoma 9 y así entonces estos serían los marcadores significativos que están a la resistencia a mancha falpa entonces pero eso bueno tenemos los efectos estimados y tenemos su nivel de significancia mediante el p-value ¿verdad? que repito está en una escala logarítmica que nos permite visualizar imagínese estar graficando valores de 0.0001 en una gráfica sería un poco más confuso o complicado entonces en esta escala pues nos permite como que lo estirara ¿verdad? y nos permite ver de manera más fácil como cuáles son los marcadores más sobresalientes y acá lo que tenemos son las estimas filtré esos los marcadores que eran significativos los filtré les colegue su p-value este es el r cuadrado es el digamos en el modelo clásico es el ¿cómo se llama? el coeficiente de determinación para saber cuánto está explicando de la variabilidad cada marcador o sea de la variabilidad total este marcador por ejemplo está explicando 5.20% y este es su efecto estimado con el modelo entonces tenemos acá yo lo saqué nada más para los los más significativos esto nos lo da también el programa el software task bueno yo lo ordené de una mejor manera mucho más visualmente más fácil entonces también vemos que los efectos en general tienden a ser bastante pequeños o sea que si uno quisiera observar una mejora habría que ya sea seleccionar las mejores variedades pues se va a asumir que van a estar también conteniendo los saleros favorables o sea los que les da resistencia o también se pueden identificar cuáles son los genes de un un marcador particular que tenga mayor efecto digamos aquí hay muchos que tienen los efectos son muy pocos había que acumular muchos marcadores de estos para poder observar ya un efecto bastante significativo o sea estos en general tanto caracteres por ejemplo rendimiento a veces resistencia enfermedades también son polimórficos no poligénicos perdón o sea que están controlados por muchos genes en algunos casos muy particulares hay genes que le llaman de efecto mayor que ya tienen un efecto considerable y que son mucho más fáciles para hacer ya introgresiones identificamos un efecto de gran un marcador de gran efecto pues se desarrollan ya marcadores específicos o funcionales para poder trazarlos en las poblaciones y hacer la introgresión pero bueno esto ya les da una idea es como la resistencia está afectada en este caso bueno son estos genes que tienen un efecto digamos pequeño y obviamente también hay muchos más marcadores o genes que están ahí pero son efectos muy pequeños que se llaman infinicetimales pero que contribuyen obviamente la resistencia entonces si en mejoramiento se habla de marcadores selección asistida por marcadores y también ahora pues selección genómica y la diferencia es que asistida por marcadores estamos hablando de un pequeño set de marcadores que se encuentran que son significativos mientras que selección genómica usamos todos todos los marcadores con efectos grandes o chiquitos o infinicetimales para seleccionar individuos luego entonces ya haber identificado cuáles son los marcadores con mayor efecto y efectos significativos entonces la pregunta es bueno y vamos a ver en ese marcador como a la vez en el marcador por ejemplo acá este era S1 se refiere al marcador que está en el cromosoma 1 y todo este número que está acá es la posición la posición física en pares de bases entonces el marcador el nombre del marcador nos está dando a la vez el cromosoma y su ubicación física en el genoma que podemos nosotros accesar por ejemplo la base de datos del genoma del maíz ponemos la ubicación y entonces nos va a desplegar toda esta gráfica que ahí nos va a indicar cuál es la posición donde está marcado entonces yo para ver lo más gráfico pues señalé no quiere decir que sea el causal o la variación la mutación causal digamos pero puede ser que en esa región esté linkeada algún otro gen que esté cercano o pues puede ser que el marcador en sí esté dentro del gen obviamente el gen es una secuencia de bases entonces por ejemplo en este caso lo que observé es este marcador que yo identifiqué en ese estudio pues justamente cae adentro de una secuencia de este gen aquí está el nombre del gen y si uno puede entrar también a ver qué proteína se está produciendo este gen y casualmente aunque entré que este gen pues estaba produciendo alguna proteína asociada a resistencia a enfermedades entonces bueno ahí vamos encontrando y viendo luces ¿verdad? qué marcadores y qué genes pueden estar involucrados en los mecanismos de resistencia a enfermedades en este caso resistencia a mancha de falto y si algo es una forma ya pasamos de la parte puramente estadística identificados marcadores a una parte un poco más biológica decimos bueno este marcador está dentro de este gen y este gen pues está produciendo una proteína que también está relacionada a en mecanismos o involucrar en mecanismos de resistencia a enfermedades entonces bueno y bueno pues sí esto sí funciona si funciona este protocolo o este procedimiento ¿verdad? y bueno ya viendo todos los los marcadores y buscando la masa de datos pues encontré que los genes ya sea que estén cercanos al marcador o inclusive dentro del marcador pues filtré cuáles son los que tienen algunas funciones involucradas en los mecanismos de resistencia a enfermedades entonces bueno no les quiero aburrir tanto con eso pero muchos de los marcadores que encontré también hay genes que son como factores de transcripción o sea que son lo que le llaman como enhancer seguramente ya lo vieron con no sé si está el profesor Legarria todavía ahí lo van a ver o ya lo vieron pues potencializan los genes de la expresión de los genes de resistencia ¿verdad? hay otros genes que son receptores de señal por ejemplo que detectan si el patógeno está entrando entonces son mecanismos de señalización y de respuesta y bueno una vez identificado que hay un patógeno pues también se empiezan a transportar todas las proteínas para para combatir las infecciones ¿verdad? y bueno en general genes que son de resistencia a enfermedades entonces es lo bonito de la combinación de la parte de la estadística y ya vemos cómo se involucra una parte biológica ¿verdad? no sé si tienen alguna inquietud o duda hasta acá ¿alguna duda? pregunto comentario yo creo que ya se fueron David yo creo que ya se fueron porque ya no los miro no o ya se aburrieron no sé no no al contrario ya casi termina ya ya es lo último ahorita lo que viene ya es lo último entonces bueno está eso y la última es selección genómica entonces lo que decía cuando hablamos de marker assisted selection hablamos de identificar algunos marcadores que puedan tener un efecto importante como para utilizarlos como proyectores ¿verdad? en selección de individuos pero en la mayoría de casos o de caracteres aeronómicos de importancia como el rendimiento por ejemplo está afectado por muchos muchos genes o sea que no no valdría la pena estar identificando cuáles todos están contribuyendo de alguna u otra manera entonces el enfoque de selección genómica pues usa todos los marcadores simultáneamente para predecir los valores genéticos y esto básicamente se basa en el fundamento de que existe un desequilibrio ligamiento o sea que los marcadores están ligados o vinculados de alguna manera con las mutaciones causales que son las que generan la variabilidad entonces con ese fundamento es que se ha utilizado esta técnica y que pues ha funcionado y actualmente se utilizan todos los programas de mejoramiento animal y de plantas a nivel mundial en todas las bueno en las empresas más grandes ¿verdad? que tienen el presupuesto para trabajar esta tecnología también entonces siempre utilizamos en selección genómica los modelos mixtos el famoso genomic BLAT o GPLAT que se resume ¿verdad? que básicamente siempre incluimos un efecto fijo en este caso la media general que nos va a centrar los datos y tenemos los efectos aleatorios o sea que vamos a estimar los efectos genéticos siempre obviamente ahí está el componente de errar y los efectos genéticos pues se van a destruir de forma normal con media cero y con la esta es la estructura de covarianza entre los individuos que se van a estar evaluando y bueno esta esta matriz de covarianzas puede ser ya sea basada en el pedigree o sea quienes son los padres de cada individuo y como se relacionan entre ellos o también a partir se puede desarrollar o construir aparte de marcadores moleculares y este tipo Van Rade en el 2008 pues definió una manera una ecuación de como calcular esa matriz de relaciones basada en los marcadores y bueno tenemos la varianza es la varianza de los efectos aditivos los errores se distribuyen de manera independiente también y que bueno lo que aquí lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar aquí no estamos estimando efectos de marcadores ojo aquí usamos los marcadores para construir la matriz de relaciones y lo que vamos a obtener son efectos genéticos de los individuos ya no son efectos genéticos de cada marcador sino efectos del individuo per se y con eso podemos seleccionar obviamente estos modelos son equivalentes ya sea que se estimen los efectos de los marcadores y se calculen después los valores genéticos o directamente se calculan los valores genéticos usando esta matriz de relaciones que lo que se hace generalmente es para probar si el modelo este es bueno para seleccionar y para predecir pues es algo una foca que se llama cross validation o validaciones cruzadas que lo que hacemos es dividir nuestro set de datos ya tenemos todos los por ejemplo yo tenía las 669 variedades nativas lo que hice fue un 80% de esas variedades las usé para ajustar el modelo o estimar ajustar el modelo y el restante 20% de los individuos era como la validación o el testing que se le llama en inglés entonces ¿qué es lo que se hace? básicamente a los individuos que son parte del testing de la validación se asume que no se conoce su fenotipo o sea que se desconoce nosotros tenemos el dato pero asumimos que no se desconoce no se incluye en el modelo y luego se intenta predecir a partir del 80% de los datos entonces ese es un enfoque que se llama bastante sencillo y comúnmente utilizado de cross validation entonces con eso nosotros podemos evaluar la habilidad de predicción de este modelo ¿verdad? y lo que hacemos es varios criterios para decir si es qué tan bueno es el modelo para predecir o no es el cuadrado medio del error es una forma de qué modelo nos tira el menor error y lo otro es la correlación entre el dato observado que son lo que observamos en campo la medición por ejemplo del nivel de mancha con el dato predicho con el modelo y el dato predicho con el modelo pues es a partir de las estimas la media por ejemplo y los efectos genéticos que vamos a estar estimando y prediciendo o sea que vamos a estar prediciendo los efectos de las variedades que no fueron evaluadas o que se omitió su valor fenotípico con fines de validación entonces acá bueno yo en mi tesis realmente valer varios modelos para acá no los quería marear con tantos simplemente ese es el G-Lab el más utilizado que obtuve este nivel de min square of the error es cuadrado medio del error que tiene que ser bastante bajo y la correlación o sea si yo uso el modelo para predecir aquellos individuos que no fueron evaluados en campo pues la correlación va a ser de .45 que en estos ámbitos de selección genómica se puede considerar un nivel de previsión digamos aceptable en el caso por ejemplo animales yo he observado que son inclusive mucho más bajos y en el caso de por ejemplo de híbridos de maíz estas correlaciones tienen que ser un poco más altas obviamente va a depender de mucho de cuántos datos tenemos del modelo que se esté utilizando podemos utilizar modelos más complejos que incluyen por ejemplo efectos ambientales interacciones que nos van a incrementar un poco más las predicciones pero con este nivel se consideran casi que bastante aceptables en el mundo de plantas este nivel de predicción entonces podemos previsir los valores y con base a eso vamos a hacer un ranking de cuáles son las variedades que tienen el mejor efecto genético según lo que estemos buscando que tenga más tolerancia por ejemplo en este caso a la mancha de asfalto entonces ahí estamos incluyendo el efecto de todos los marcadores estamos seleccionando basados en todo el background podemos decir de las accesiones estamos utilizando todos los marcadores no solo basados en 5 o 10 marcadores con efecto considerable entonces bueno como conclusiones de mi estudio de la maestría ¿verdad? pues con lo que hice pues vimos que los materiales antiguos son una fuerte importante de variación genética eso ustedes lo han visto y acá lo demostramos con este estudio que permitió pues identificar nuevas regiones genéticas o genómicas que están asociados a la enfermedad hay otros estudios pero en vez de utilizar variedad nativa pues usan líneas puras élite entonces y haciendo comparación pues acá en este estudio con las variedad nativa pues se encontraron otras regiones distintas a las que se encontraban en líneas élite entonces son fuentes de variación ¿verdad? y eso ahora está en moda de lo que se llama el pay breeding y todo lo que se llama premejoramiento tratar de capturar toda esa variación de la variedad nativa de colecciones genéticas de los bancos de germoplasma pues tratar de identificar cuáles nos pueden aportar genes favorables dependiendo de lo que queramos mejorar acá yo encontré 17 marcadores que están asociados a la mancha de asfalto con un pequeño efecto ¿verdad? y a partir de esos marcadores pues se encontraron 22 genes candidatos que pueden estar involucrados en mecanismos de respuesta de resistencia a mancha de asfalto y como vimos principales funciones son transductores de señal receptores factores de transcripción que favorecen positivamente la expresión de genes de resistencia y otros genes se llaman quinaza que están asociados a resistencia y con la selección genómica pues es un enfoque prometedor para la predicción de valores genéticos y selección de candidatos con un Bacuram digamos más grande porque estamos considerando todos los marcadores y bueno este fue un caso para la mancha de asfalto conclusiones generales de los modelos mixtos pues nos permiten analizar de mejor forma más eficiente cuando tenemos casos de datos correlacionados incompletos desbalanceados acá podemos jugar considerando efectos fijos o anotorios y en general pues modelar esa estructura de covarianza entre los datos tomarla en cuenta verdad para una mejor precisión nos permiten además pues la estima de los componentes de varianza ya vimos como el remen y bueno con el blab pues podemos predecir los valores genéticos de individuos que fueron evaluados incluso predecir aquellos que no han sido evaluados basados pues en su en su genoma entonces esa es una gran aportación que han hecho los modelos mixtos en el mejoramiento de plantas y hasta acá espero que no se hayan aburrido mucho en la presentación este muchas gracias doctor David González este tienen alguna pregunta dudo comentario que le quieran hacer al doctor David hola yo si tengo una pequeña duda y para bueno sobre lo que me podría pasar en mis establecimientos ajá estoy pensando que para los factores aleatorios por ejemplo yo que voy a meter orquídeas son plantas pues pequeñas y los tratamientos este a veces son varios y en ocasiones puede ser que no me ajusten el material en una sola planta y tengo que meter varias plantas y pues las plantas no tienen el mismo desarrollo unas plantas son más grandes unas plantas son más chicas también tendría que emplear estos modelos modelo mixto pero estás trabajando con la misma orquídea es la misma orquídea o tenés varios genotipos no no es la misma orquídea nada más lo que cambiaría son que el estado digamos que algunas son más grandes algunas más chicas mira bueno al al ser la misma la misma el mismo genotipo digamos esos son clones me imagino o vienen de semillas no son silvestres deben de venir de semillas son naturales natural y la propagación de esa orquídea en general la has visto si es más sexual o asexual o sea la forma sexual generaría más variabilidad pero no sé si son autógamas o sea plantas que se autofecutan este normalmente son este soy dioicas tienen que haber un cruce pero para eso está muy difícil así que normalmente se reproducen por rizomas por brotecitos que salen de la base entonces son clones entonces son clones ajá como clones y aquí en ese caso ahí no habría correlación genética porque es el mismo individuo digamos que se está evaluando lo que yo también estaba pensando es que como el estado fenológico igual a veces puede afectar la respuesta ya sea por la concentración de hormonas que puedan tener los materiales o pues ya que estén estado más de senescencia en las maduras este no sé si esos factores también podrían ser motivo para tomar eso eso lo puedes incluir yo pensaría más como un efecto bueno voy a hablar de fenología o sea pero todos los todas las plantitas que estás utilizando fueron partieron de la misma de la misma madre digamos los esquejes que trajiste o de diferentes pues no son diferentes plantas y varias tienen diferentes brotecitos pero este entonces no todas son digamos de la misma planta madre son como cuatro plantas madres y todas tienen brotecitos alrededor pero si yo pienso meter de diferentes plantas madre si se podría considerar el efecto del origen de la madre porque son diferentes y ahí bueno en general lo que se hace es probar lo puedes probar como un efecto fijo ese efecto de la madre de dónde estás sacando el esqueje aunque sea supuestamente de la misma os pero esa madre le dan un como le llaman factor ambiental el desarrollo de esos brotes que puede ser diferente en cada madre donde estás extrayendo eso podría ser y ahí sería de ver qué qué modelo se ajusta así que realmente puedes probar con los dos ver considerándolo como aleatorio o como fijo y ver cuál te da mayor eficiencia o sea con cuál modelo se reduce más los residuos bueno ese es un caso particular tuyo verdad sí sí es lo que estoy pensando de acuerdo a lo que estoy viendo sí sí pues está bien podría presentar ya en los siguientes experimentos ajá está muy bien gracias bueno muchas gracias alguna otra pregunta alguna pregunta duda comentario yo nada más me gustaría saber si doctor siguió con pues estudios posteriores a lo que encontró respecto a los posibles genes que estuvieron implicados en la resistencia a esa enfermedad o ya dejó el tema para otros estudiantes la verdad que como ahí terminé y me fui a hacer doctorado era otro tema verdad pero la gente de CIMIT tengo entendido que ellos sí siguieron trabajando en eso pero más desde el punto de vista así de introversión de introversión identificaron nos identificaron tres variedades nativas incluyendo una de Guatemala otra de Oaxaca con buena resistencia y lo que están haciendo es lo que le llaman retrocruzamiento retrocruzamiento para ir insertando esos genes de resistencia en las líneas élite que están utilizando los algún genes o algún marcador no estoy seguro la verdad pero por lo menos la identificación de las variedades con más resistencia si las están utilizando en sus programas que le llaman premejoramiento la introducción de genes de variedades silvestres o manotivas ya en líneas élite gracias doctor y su doctorado ¿qué te llamó? perdón que no te escuché bien en su doctorado ¿cuál fue su tema de investigación? en mi doctorado básicamente trabajé con genoma excelencia o sea selección genómica pero considerando además de efectos aditivos lo que le llaman efectos no aditivos y ahí pues empiezan a considerar dominancia efectos genéticos de dominancia y efectos epistáticos y trabajé con animales y con plantas digamos en el caso de plantas trabajé con modelos de predicción de híbridos y ahí lo que hicimos realmente el aporte fue definir un modelo más apropiado para estimar efectos de dominancia y epistáticos en poblaciones de híbridos porque ahí es un caso muy particular donde se involucan obviamente dos poblaciones que se cruzan para por sí los híbridos y estas dos poblaciones parentales pues pueden tener parámetros genéticos diferentes entonces definimos un modelo más apropiado digamos estadísticamente y genéticamente para hacer buenas estimaciones y bueno encontramos que el modelo clásico que se ha estado utilizando todavía a la fecha digamos es un caso particular nosotros lo generalizamos y el problema del modelo actual es que sobreestima la estima de las varianzas aditivas ¿qué implicaciones tiene eso? es que si usamos ese modelo que se ha estado utilizando hasta la fecha vamos a sobreestimar la ganancia o la respuesta a selección básicamente entonces eso tiene impacto desde el punto de vista de los programas genéticos y cuando se estiman o predice cuánta ganancia genética vas a obtener si lo haces con el modelo que se estaba utilizando vas a sobreestimar y al final te vas a dar cuenta que nunca vas a llegar a ese nivel de ganancia genética ¿verdad? entonces es una forma para estimar mucho más precisa más definida desde el punto de vista genético las varianzas en caso de híbridos ok muy bien gracias doctor y finalmente mencionó la palabra ahorita en sus comentarios introgresión en general si pudiera decirme algo al respecto es que mi especie mencionan que el grupo que estoy trabajando es un género que se llama la L y hay o sea se menciona mucho en los artículos que dice la introgresión dentro del grupo entonces o sea no sé si me pudiera explicar un poquito más introgresión es como introducir ¿verdad? entonces ¿qué es lo que se hace en los programas de premejoramiento? de que la línea se elite pues hasta algún punto ya tiene bastante reducida su variabilidad de hecho una línea mantiene constante de generación en generación entonces lo que hacemos es tratar de introducirle nuevos genes que le aporten algún beneficio obviamente ¿verdad? entonces ¿pero de dónde lo vamos a sacar esos nuevos genes? y bueno ahora viene todo el boom de esto de utilizar toda la germoplasma que pueda existir porque ahí están guardados están guardados en el banco de germoplasma congelados y pues nadie sabe para qué sirven ¿verdad? entonces lo que hizo Simet con su proyecto este Seed of Discovery es sacar esas todas esas variedades nativas y evaluarlas en campo para de alguna manera saber para qué son buenas digamos ¿verdad? entonces se evaluaron para resistencia a sequía para resistencia a enfermedades entonces yo analicé el grupo de resistencia a enfermedades una vez se identifica qué variedades son buenas para determinados caracteres para sequía o para resistencias entonces lo que se hace es cruzar esas líneas esas variedades nativas con las líneas élite el problema es que cuando se hacen esos cruzamientos esa introgresión además de los genes favorables que a nosotros nos interesa introducir también estamos introduciendo un montón digamos la basura pues de otros genes que van o de los genes negativos bueno o sea que no pudieran aportar para potenciar al organismo entonces hay que hacer una purificación uno se hace ese cruce y obviamente se transfieren en genes favorables y des favorables de ahí hay que hacer un retrocruzamiento con las líneas élites que se usó como padre para ir dejando solamente el gen el perfil genético de la línea más el gen de interés y ir descartando todas las líneas que tengan todos hayan heredado todos esos genes des favorables básicamente esa es una como introgresión en términos muy generales gracias doctor bueno alguna otra pregunta ya para terminar la pregunta le agradecemos la plática al doctor David que haya nos haya tomado la palabra de le agradecemos